Música Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 17 de diciembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Lázaro, el amigo de Jesús, estamos hablando del siglo I. Lázaro es un nombre significativo en el idioma de Israel, quiere decir Dios es mi auxilio. El santo de hoy, queridos amigos, se ha hecho universalmente famoso porque tuvo la dicha de recibir uno de los milagros más impresionantes de Jesucristo, su resurrección después de llevar cuatro días enterrado. Lázaro era el jefe de un hogar donde Jesús se sentía verdaderamente amado. A casa de Lázaro llegaba el Redentor como a la propia casa y esto era muy importante para Cristo porque él no tenía casa propia, él no tenía siquiera una piedra para recostar su cabeza. En casa de Lázaro había tres personas que amaban a nuestro Salvador como un padre amabilísimo, como el mejor amigo del mundo. La casa de Betania es amable para todos los cristianos del universo porque nos recuerda el sitio donde nuestro Señor Jesucristo encontraba descanso y cariño después de las tensiones y oposiciones de su agitado apostolado. Allí encontraba a Lázaro, a Marta y a María. La resurrección de Lázaro es una de las historias más interesantes que se han escrito. Un día se enferma Lázaro y sus dos hermanas envían con urgencia un mensajero a un sitio lejano donde se encuentra Jesús. Solamente le lleva este mensaje, Aquel a quien tú amas está enfermo. Bellísimo modo de decir con pocas palabras muchas cosas. Si lo amas, estamos seguros de que vendrás y si vienes, se librará de la muerte. Y sucedió, queridos amigos, que Jesús no llegó y que el enfermo seguía agravándose cada día más y más. Las dos hermanas se asoman a la orilla del camino y Jesús no aparece. Sigue la enfermedad más grave cada día y los médicos dicen que la muerte ya va a llegar. Mandan a los amigos a que se asomen a las colinas cercanas y atisben a lo lejos, pero Jesús no se ve venir. Y al fin el pobre Lázaro se muere. Pasan dos y tres días y el amigo de Jesús, el amigo Jesús, no llega. De Jerusalén vienen muchos amigos al entierro porque Lázaro y sus hermanas gozan de gran estimación entre la gente. Pero en el entierro falta el mejor de los amigos, Jesús, el que es uno de esos amigos que siempre están presentes cuando los demás necesitan de su ayuda. ¿Por qué no habrá llegado en esta ocasión? Al fin, al cuarto día llega Jesús, pero ya es demasiado tarde. Las dos hermanas salen a encontrarlo llorando. Oh, si hubieras estado aquí, si hubieras oído cómo te llamaba Lázaro. Solamente una palabra tenía en sus labios, Jesús. No tenía otra palabra en su boca. Oh, Señor, si hubieras estado aquí no se habría muerto nuestro hermano. Y entonces Jesús responde. Yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí no morirán para siempre. Y al verla llorar se estremeció y se conmovió. Y Jesús se echó a llorar porque nuestro Redentor es perfectamente humano y ante la muerte de un ser querido hasta el más fuerte de los hombres se echa a llorar. Los judíos que estaban allí en gran número pronunciaron una exclamación que se ha divulgado por todos los países para causar admiración y emoción. Miren cuánto lo amaban. Y ya sabemos, queridos amigos, el desenlace. Viene la resurrección de Lázaro que todos conocemos. Esta, pues, la historia de nuestro santo el día de hoy. Lázaro que todos conocemos.